Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas destacados en Golfito auxiliaron esta mañana a un vacacionista que se ahogaba frente a Playa Zancudo en este sector del país. Los agentes viajaban en una embarcación y coordinaron de inmediato con dos funcionarios de la Cruz Roja local para atender la situación. El turista fue sacado del mar con vida y tras recibir atención primaria fue trasladado rápidamente hasta el hospital de Golfito para una mejor atención. Los guardacostas siguen salvando vidas en esta parte de Costa Rica.